Se nos reveló que la sombra que estaba cerca de las costas de Wano es Shunesha. Así que Shunesha está en las costas de Wano. ¿Qué está haciendo Shunesha en Wano? En el último capítulo del manga, el Gorosei dio a entender que Shunesha es una fruta del diablo, que Shunesha consumió una fruta del diablo. Estos manes llevan vivo hace mucho tiempo porque Shunesha tiene aproximadamente más de mil años. ¿El Gorosei es muy antiguo? ¿Por qué Shunesha es una fruta del diablo que se le cambió el nombre? Ok, presten atención, ni siquiera hace miles de años pudo haber sido despertada. ¿A qué se refieren con despertar? ¿El despertar de una fruta del diablo? Antes que se hagan la pregunta. Ustedes dirán, Shunesha es un portador de una fruta del diablo. ¿Por qué camina tranquilamente en el mar? Los portadores de la fruta del diablo al momento de estar en el mar no es que pierdan sus poderes, solo se debilitan. Como Shunesha tiene el agua del mar al nivel más alto de las rodillas, está debilitado. Por eso camina súper lento, pero ojo, sí ve y entiende las cosas. La pregunta del millón es, ¿cuál fue el pecado que cometió Shunesha para que vagara por todo el mar? Algunos especulan que fue de clan Koksuki o de algún reino que existió hace mucho tiempo. Que le dio la orden de vagar por todo el mar para cumplir una promesa o pagar una deuda. Por esta razón, Momonosuke puede darle órdenes a Shunesha. ¿Se acuerdan cuando Momonosuke le da la orden a Shunesha de destruir la embarcación de Jack? ¿Se acuerdan cuando Luffy cayó al mar y en el mar le dijo, momos diles, sin falta que derrotaré a Kaido? Puede que Shunesha haya escuchado esto porque estaba en el mar. También los piratas del corazón identificaron a Luffy con esto en el mar. ¿O Momo le dio una orden de volver a Wano indirectamente e inconscientemente? ¿O Shunesha llegó a Wano para cumplir su promesa o pagar su deuda? Hay muchas especulaciones sobre el tema de Shunesha. ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Es un arma ancestral? Simplemente tengo que decirte que la siguiente semana no hay manga. Si te gustó este video puedes darle me gusta, compartirlo, dejar tu teoría loca en los comentarios y nos vemos nada más.